Así que señores, bienvenidos nuevamente a esta edición 2024 del modelo portada Venezuela. Prepárense, porque vamos ahora a dar inicio al desfile traje de baño. Iniciamos con el primer grupo de candidatas, categoría DIN. Los 100 trajes de baño de la marca Ale Shop, recibimos a DIN La Cualda. DIN ANSWATEGI Tim Meiranda Las chicas en escena lucen diseños de Ale Shop. DIN A PUDE DIN A PUDE DIN A PUDE ¡Temparinas! ¡Temlada! 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 ¡Y ahora, luciendo trajes de baños de la marca Beatrice en fashion web! Recibimos a Dinaragua Team Bolívar Team Portuguesa Team Portuguesa Team Portuguesa Team Portuguesa Team Portuguesa Team Portuguesa Y es cierto, a través de baños de la marca Star Rolling, recibimos a Team Zumbia. Y es cierto, a través de baños de la marca Beatriz Estás Encuentro, recibimos a Team Zumbia. Y es cierto, a través de baños de la marca Beatriz Estás Encuentro. Y es cierto, a través de baños de la marca Sky Lady, recibimos al siguiente grupo de participantes. Y es cierto, a través de baños de la marca Beatriz Estás Encuentro. Y es cierto, a través de baños de la marca Beatriz Estás Encuentro. El Barco Nacional Guadaila Repano 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 Team Amazonas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Top Parque Nacional Canaima Luciendo un traje de baño De Beatriz Zinguer Luciendo un traje de baño De Wendy Herrera Design Recibimos a Top Amazonas Top Parque Nacional Henry Pitier Top Parque Nacional Henry Pitier Top Tachira Luciendo un traje de baño De Wendy Herrera Design Recibimos a Top Parque Nacional Morrocoy Top Parque Nacional Henry Pitier Y cerrando los diseños De Wendy Herrera Design Recibimos a Top Península Guajira Disfrutemos la colección De la marca Ergo Design Comenzamos con Top Delta Amacuro Top Varinas Top Los Roques Top Cuarico Top Serbiano Top Península de Araya Top Península de Araya Top Península de Araya En la categoría Top Del modelo portada Venezuela 2024 Preparados para ver a los caballeros Comenzamos No siendo trajes de baños De la marca Que Mora Comenzamos Con Chico Portuguesa Portuguesa. Chico y Streeter Capitán. Jingo Trujillo Chico Falco Chico Sucre Chico Zulia Chico Lala Chico Lala Chico Lala Chico Lala Chico Tachira Chico Monadas Chico Lala Chico Lala Chico Lala Chico Lala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.